Soy todo de él Soy todo de él Soy todo de él De Dios De Dios ¡Aplausos! 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 Esta es la mejor vida de todos Esta es la única vida que podemos vivir ¡Aplausos! 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 Todos los que estaban ahí empezaron a llorar Los que estaban al costado Los que estaban allá Los que estaban edificando Dían conmigo Dían conmigo La presencia De Dios De ese Dios Dios tiene algo especial con ese lugar No podíamos parar de llorar Todos abrazados Había algo, algo, algo Había bajado del cielo Y estuvimos media hora Sin parar Hablaban en lengua Cuando Dios te siente Nada puedes hacer ¿Cuánto dicen amén? Y cuando volvimos en sí Todos abrazados Terminamos llorando La unción que yo sentí ahí No la sentí ni en la calandria Ni en este lugar Por eso yo voy a decirte algo Cuando Dios te mueve a algún lugar Es con algún propósito Es porque algo Dios tiene en su plan Porque no es ni mi iglesia Ni la suya la iglesia de él Por eso prepárate Porque lo que vas a vivir Y vas a sentir en esta nueva iglesia No lo has sentido nunca todavía En la casa del alzadero Manta el aplauso fuerte Y lo nuevo que viene para el alzadero Aplauda, aplauda, aplauda Su hermosa presencia Ya conmigo Ya conmigo su presencia Viene conmigo Donde yo voy la presencia de Dios Camina conmigo Porque esa es la mano de Dios El alzadero El alzadero